El mundo deportivo se paraliza, abróchense los cinturones que estás a punto de vivir una experiencia diferente. Un programa donde la pasión por los deportes te llevará a sentir la máxima adrenalina. Fitmas te presenta En Línea Deportiva. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, amigos de En Línea Deportiva? Bienvenidos a la segunda edición de su programa de la pasión por los deportes. A nivel nacional e internacional, todo el panorama polideportivo usted lo vivirá en En Línea Deportiva. Escuelas y especialistas deportivos hay muchos, pero nadie te facilita su búsqueda. Te presentamos a Fitmas, la primera plataforma deportiva de comercio electrónico respaldada por la Universidad Católica, donde encontrarás diferentes especialistas deportivos segmentados en más de 300 disciplinas y por ubicación en los diferentes distritos de Lima. Nuestra plataforma te ofrece características propias, donde podrás elegir tu mejor opción deportiva, directorio deportivo de profesores especializados, escuelas deportivas, instalaciones deportivas, medicina deportiva y mucho más. Inscripciones en línea, revista deportiva virtual y filtros de búsqueda. Actívate y ponte en forma para este verano con nuestras promociones de especialistas deportivos. Decide dónde ejercitarte, encuentra tu Fit Trainer, reserva tu instalación deportiva, actívate y transforma tu vida. Selecciona tu especialista deportivo e inscríbete ya. Estamos de vuelta aquí en línea deportiva, puedes seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, estamos en el Facebook como Fitmas, estamos en el YouTube en donde puedes encontrar todos nuestros contenidos en alta calidad como Fitmas Perú, estamos en el Twitter, arroba Fitmas Perú, estamos en Instagram, estamos en el Pinterest, abarcamos todas las redes sociales Brian. Así es Cristian y para que vivas todo lo mejor del deporte y lo más actualizado que ha sucedido en el mundo deportivo, presentamos los titulares. Pisamos el acelerador, abróchense los cinturones que arrancamos con los titulares. Pitazo inicial, arrancó la emoción del fútbol peruano. El torneo apertura empezó, la fiebre futbolera en nuestro país colma de emoción a los fanáticos de los clubes peruanos. Los compadres no alzan vuelo, el campeón de verano no tuvo el mejor inicio, huancainos y comerciantes amenazan con lucharla palmo a palmo. Además, todos los detalles de la expectante primera fecha. La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y tras la reunión con el presidente de la FIFA, el depredador no cesa. Recurrirá al tribunal suizo para jugar la máxima cita del fútbol. Todos los detalles de la bicolor en su preparación a Rusia 2018 y las noticias de las principales elecciones lo tendrás en tu programa más apasionante del deporte. Hasta el último aliento, raza peruana. Auténtico luchador, Claudio Pueyes, en una desgarradora lucha contra el brasileño Felipe Silva, ganó en el tercer asalto y logró una victoria épica. Nuestros compatriotas Enrique Barzola y Humberto Manenay también participaron en el estelar evento. Encestadas finales. La competición de las estrellas, la NBA, en su último tramo será un espectáculo. Partidazos paralizan a los amantes del básquetbol. Y no te pierdas lo más destacado del panorama polideportivo, para que vivas minuto a minuto el deporte, como si estuvieras a ras de cancha. ¡Suscríbete al canal!